No te pido perdón Yo hice mal Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia No te pido perdón, pues tuve motivos Tú estabas tan lejos y yo tan mal Y a pesar de que nunca te había engañado Esa noche amor mío, no pude más Pero ahora yo sé que fue una torpeza Que a ti si te quiero, aunque es tarde ya Yo me quise vengar Ya el daño está hecho Te pido que olvides, amor podrás Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Fue una noche de copas, una noche loca Besé otros besos, olvidé tu boca Manché tu imagen, me perdí yo sola Y esa es la historia Ya tú lo ves Oye papito, ¿sabes qué? Ni una copita más Yo no me quiero marear Tiene la noche de copas, un poco de computer No me quiero madre Una noche te contás una noche loca Las otras besos olvidé tu boca Ayer tu imagen me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche lejos pasó una noche loca Las otras besos olvidé tu boca Ayer tu imagen me perdí yo sola Y esta es la historia Una noche lejos pasó una noche loca Una noche lejos pasó una noche loca Una noche lejos pasó una noche loca Las otras besos olvidé tu boca Una noche lejos pasó una noche loca Una noche lejos pasó una noche loca Las otras besos olvidé tu boca Ayer tu imagen me perdí yo sola Y esta es la historia